de la semana santa. Señores, continuamos aquí en su espacio, levántate, Nueva York, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, pero mientras llega la semana santa, que comienza ya el domingo, vamos con nuestro diálogo matutino del día de hoy, porque recuérdense que Nueva York no duerme. Así es que vamos con nuestro diálogo matutino, que vamos a recibir, a darle los buenos días a un amigo de la casa, que siempre ha estado aquí con nosotros, es activista comunitario, pero que esta vez viene a darnos una información muy importante. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Germán Ramírez. Buenos días, Germán. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Oscar, Rosy, y ese público que siempre está presente, levantándose temprano, levantándose con levántate, Nueva York. Así es. Está chula la chacabana. No, no, no. Nuestro amigo Tony Boga. Ah, ok. Siempre está promocionando y siempre está haciendo este tipo de vestuario para nosotros los hombres. Así que te voy a mandar la información. Sí, no, no, tengo que hablar con gente de alta costura, que Franco Francisco. Son muy buenos también. Yo soy de alta costura, o tengo que hablar con él, se me ofreció, yo no he tenido tiempo, tengo que llamarlo, pero realmente la chacabana se han impuesto a nivel internacional, se han convertido. El señor Francisco Rodríguez nos apunta aquí para que dé la información correcta. Así es, pero la chacabana se han convertido en una marca país. Sí. Exacto. Y en que allá tú puedes caminar, aquí en Estados Unidos, y ver a cualquier persona de otra nacionalidad con chacabana. Son cómodas, son formales, formales, y yo me siento bastante bien usando la chacabana. Me gusta. Sí, no. Pero vamos, aparte de la chacabana, que te ve muy bonita, y que es la marca país, y que hemos estado... Yo a otra cosa que vinimos. Yo a otra cosa que vinimos. Porque hay temas muy gruesos ahora mismo, y... No, pero mira, antes de que no te den un tema, yo quiero que tú lo digas aquí en Levántate, New York, lo que tú viniste a decir. Cuéntale, primero, sí, para que la gente esté consciente de lo que tú viniste en el día de hoy, que es una noticia muy importante, y que yo sé que va a impactar a mucha gente. En realidad, hace varios meses estuvimos aquí compartiendo con ustedes, y ustedes nos preguntaron de nuestra intención de aspirar, si tenemos algunas aspiraciones, y estábamos analizando todo, y entendíamos que en ese momento no era el momento preciso, porque el partido específicamente estaba en un proceso interno. También tenemos que respetar los calendarios electorales. Ya el partido, gracias a Dios, eligió sus seccionales en toda la circuncrición. También se eligieron la juventud y se eligieron los demás frentes de masa. Entonces, ya comenzamos a trabajar, y como le había prometido, yo entendía que aquí era el primer programa que tenía que hacer lo público, nuestras aspiraciones, así que desde hoy en adelante, vamos a comenzar a caminar la circuncrición, a reunirnos con los empresarios, a reunirnos con la comunidad, con los dirigentes del PRM, para presentarles nuestra propuesta a la diputación del exterior de aquí, de la circuncrición número uno. Exacto, estamos recibiendo la primicia, señores. Gracias. De ahora en adelante será precandidato a la diputación de Ultramar del Partido Revolucionario Moderno, nuestro amigo Germán Ramírez. Felicidades, Germán. Germán, vamos a la candela, a la candela. Primero, felicidades. Yo creo que la comunidad dominicana en el exterior se glorifica, se digna de tener una persona como tú, como precandidato. Gracias. Y tú sabes que yo no soy muy amigo de ninguno de los partidos políticos, mucho menos del PRM, pero a ti yo te conozco de forma personal y yo sé de tu capacidad y que serás un diputado si llegas allá, diferente a lo que ha habido hasta ahora. Vamos a trabajar para eso. Exacto. Ahora, la situación, comencemos de pequeño, tú, tu candidatura. Tengo entendido que para estas elecciones el candidato se va, los diputados se van a elegir por voto directo. No va a haber. Preferencial. Exacto, todos son votos preferenciales. Así es. Usted sacó tanto, si usted sacó más que esto, usted va adelante. O sea que a todo el mundo le van a contar sus votos y nada más. Gracias a Dios. No va a haber arrastre. Y segundo, tú estás corriendo en la circuncrición más grande que tiene la República Dominicana. Sí. Que va desde el norte de Florida hasta el norte del Canadá y va desde el Atlántico hasta el Pacífico. Aunque está concentrado en varias áreas. Tú tienes alguna idea de cuánto va a costar mover, organizar una elección en ese espacio. Sí, en primer lugar, Florida y Georgia son parte de la circuncrición número dos. Georgia también. Yo creo que la verdad la cambiaron en el proceso pasado. Oh, ok. Nosotros estamos desde North Carolina. Desde Carolina del Sur. Hasta hasta New Hampshire, que está arriba de de Massachusetts, porque Canadá, aunque sí se puede votar en la presidencial, Canadá no acepta el proceso de las diputaciones en su territorio. Pero creo que hay puntos de votación en Montreal y en Toronto. Para la presidencial. Para la presidencial en Toronto. Exacto. Exactamente. Pero no para la diputación. No para la diputación. Oh. Entonces ya nosotros, a través del tiempo, en los últimos 20 años, hemos estado trabajando en toda la costa este, que es donde la mayoría de los dominicanos viven y tenemos ya un gran liderazgo, no solamente político y comunitario, sino también económico. Hemos tenido un trabajo ahí porque hemos, gracias a Dios, hemos aprendido y como somos políticos de carrera, hemos hecho política, lo que podemos decir, política dominicana, pero también política norteamericana. Y eso nos ha dado a nosotros como comunidad del exterior una fortaleza. De hecho, nosotros estuvimos hace dos semanas en República Dominicana y nos reunimos con el presidente. Una iniciativa del alcalde de Lawrence, Brian de Peña, y también lo que estuvimos hablando de Todos Somos RD, fueron alrededor de 40 dominicanos electos de aquí de Estados Unidos para comenzar una agenda en favor de la comunidad del exterior, pero también para estrechar esos lazos con nuestro país. A nivel del costo, nosotros estamos trabajando el presupuesto, pero más o menos se llevan alrededor de 6 mil dólares el costo de una campaña para la primaria. Para la primaria. Lógico, luego que uno esté en la posición, entonces ahí... Van a ver la continuación del partido. Tiene que haber otra inversión. Y el costo mayor es por el tamaño geográfico, por el transporte, moverse, etcétera, etcétera. Es el costo mayor. Aquí no se gasta tanto en la diligencia como en República Dominicana. Pero es más o menos una diputación aquí en el exterior. Es más o menos lo mismo que se gasta ahí en República Dominicana. Pero entrando en materia, Germán, aquí han venido algunos invitados y mucha gente lo hemos escuchado en la calle, que dice que los actuales diputados de Ultramar aquí en la ciudad de Nueva York son fantasmas, que nadie los conoce. Entonces suponemos que tú como un político de carrera, como tú bien lo dices, ha hecho un estudio previo antes de lanzarte a esta candidatura para saber cuáles son los puntos nodales que tiene la comunidad dominicana en tu circunstancia número uno, para entonces tú armar tu programa de gobierno de ser elegido para diputado. ¿Cuál es tu programa de gobierno vista estas circunstancias? Sí, mira, en primer lugar, muchas personas no entienden a cierta, a cierta, cuál es la responsabilidad de un diputado. Y es igual el diputado que sale de aquí del exterior como el diputado que puede salir de los Mena o de Bonao. La responsabilidad del diputado es legislar, representar, primero representar, luego legislar y también fiscalizar. Esas son las tres responsabilidades principales. Nosotros como representantes del exterior estamos proponiendo que se pueda reinvertir parte del dinero que nosotros aportamos, que son más de 10 mil millones de dólares. Y nosotros en este proceso de pandemia pasado prácticamente fuimos la columna, el único renglón que se mantuvo e incluso creció en República Dominicana fueron las remesas. Entonces, entendemos que parte de ese dinero debe ser reinvertido aquí en la comunidad dominicana del exterior. Y de hecho, el presidente Luis Sabina del Estado ha estado trabajando para eso. En el proceso pasado nosotros propusimos, una de las propuestas que nosotros teníamos era abrir, nosotros lo llamamos en aquel momento Dominican Credit Union, abrir una institución bancaria donde los dominicanos aquí en el exterior pudieran buscar préstamos en favor de comprar casas, en favor de comprar carros, en favor de comprar propiedades, en favor de invertir en los negocios, porque en la medida que nosotros aquí nos desarrollamos como comunidad, tenemos más oportunidad de aportar allá. Gracias a Dios ya el Banco de Reserva, que es el Banco del Estado, ha anunciado que va a abrir varias oficinas. Ya comenzó en Madrid. Aquí hubo una reunión, se va a abrir una oficina en Nueva York y posiblemente en Boston. O sea, que ese es el inicio a esa propuesta que nosotros habíamos hecho. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de tener un diputado del exterior? De la manera que yo lo veo. Nosotros tenemos más de 50 dominicanos electos aquí en Estados Unidos. La primera generación de dominicanos como nosotros, que no nacimos aquí, todavía pensamos en volver a República Dominicana. Ya tenemos una capacidad de pago, estamos haciendo inversiones en viviendas, pero también en negocios. Estamos generando negocios ahí en República Dominicana. Entonces, yo entiendo que debe haber una relación. Una relación entre los dominicanos electos aquí, entre las oficinas locales, con los dominicanos allá. Porque, por ejemplo, aquí me dice el congresista Adriano Apayá y ahora George Álvarez, que está como asambleísta, y otros amigos, que a veces van dominicanos a la oficina y van a buscar información o tienen situaciones que no son de su competencia. Si no son van para República Dominicana, cualquier situación. Entonces, ahí pudiera entrar el diputado para solucionar esa situación. Pero también anoche, ayer me reuní con el cónsul, el hijo Jaques, y al consulado van personas con situaciones que son propias de los Estados Unidos. Por ejemplo, tienen un problema con el apartamento, necesitan una beca para el niño, tienen un problema con los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es hacer esa relación. Que cuando llega un dominicano a una oficina del consulado o una oficina dominicana, con un problema local, podamos nosotros canalizar con los líderes locales ese servicio. Pero que también cuando llegue un dominicano o una dominicana a una oficina local, con un problema del gobierno dominicano o con un problema en República Dominicana, que entonces nos llame a nosotros y que nosotros podamos servir de ayuda. La idea es que independientemente de donde el dominicano necesite una ayuda, un servicio, nosotros como oficiales electos, junto con los oficiales electos locales, podamos solucionar el problema de esa dominicana y de esos dominicanos. Porque para eso somos los políticos, para servir. Uno de los problemas que siempre se ha presentado con el mantenimiento del dominicano en el exterior, de la diputación de los dominicanos en el exterior, es el costo. Y es indudable que abrir una oficina en Manhattan para un diputado de la República Dominicana en el exterior no es lo mismo que abrirla en San Juan de la Maguana. Lógico. Esos son costos que van por parte del gobierno dominicano. Y la pregunta es la siguiente. Es cierto que nosotros generamos mil veces los recursos necesarios para mantener la oficina. Eso no lo duda nadie. Pero el proceso de manejo de los recursos que aporta la comunidad dominicana en el exterior no están en manos del diputado, ni están en manos. Eso depende del gobierno central. ¿Qué formato tú ves o tú legislaría para que se pueda, primero, mandar recursos o retener recursos para nuestro propio desarrollo, primero? Y segundo, para el sostenimiento de las actividades del diputado en el exterior. Porque eso que estamos hablando de New York hay que hacerlo en Boston, hay que hacerlo en muchísimos lugares, hay que hacerlo en New Jersey. Es que no podemos tener una oficina en New York para esta enorme comunidad que vive en la circunstancia número uno. O sea, ¿cómo nosotros...? ¿Qué propuesta legislativa tú tienes en manos para que eso sea posible? En primer lugar, hay algo que nosotros hemos estado analizando y esto lo he hablado con el congresista de la Nespaya y también lo conversé con el consul. Nosotros tenemos tres diputados, tres posiciones, tres diputaciones y tenemos una circuncrición bastante amplia. Nosotros entendemos que eso tenemos que dividirlo para que los diputados puedan funcionar. Porque se siente que quizás se creó la circuncrición de una manera tal para que los dominicanos en el exterior fracasaran. Entonces, si nosotros concentramos, por ejemplo, un diputado en Nueva York, que tiene más o menos el 50%, dividimos otra circuncrición para la zona sur, New Jersey, Pennsylvania, Washington, y los demás estados, y otra para la zona norte, Connecticut, Massachusetts, Providence. Entendemos que puede funcionar mejor porque el área geográfica es menor. Pero aparte de eso, tenemos ya hoy consul en Massachusetts, tenemos una oficina consular en New Jersey y tenemos una oficina consular en Pennsylvania. Entonces, si nosotros usamos las oficinas consulares, que son las oficinas oficiales del Estado, y desde ahí podemos hacer un acuerdo con los consules para que haya una oficina de reclamo, una oficina de servicio de la representación legislativa, en este caso la Cámara de Diputados, los diputados, nosotros podemos funcionar mucho mejor porque el consulado es el lugar oficial, igual que las embajadas, de cada país. Y ya nosotros tenemos cuatro consulados en la circuncrición y creo, bueno, tenemos también a Luciana, creo que Luciana pertenece a la circuncrición pero tenemos también a, hay un consul en Chicago, si no me equivoco. Entonces, si nosotros usamos las oficinas consulares para recibir la información y entonces que haya una verdadera comunicación con los diputados, nosotros entiendo que vamos a servir mejor a nuestra comunidad. Porque una de las quejas de la gente es que no tienen dónde ir a buscar, o sea, tú tendrías que tener una oficina rodante para moverte y estar en, pero entonces sería lo mismo, que la gente no tiene un lugar dónde ir a poner sus quejas, dónde ir a llevar, mira, está pasando esto. Entonces, y la idea es que llegue la información, que sea retroactiva, que sea de doble vía la información, que tú puedas comunicarte con la gente y que la gente se pueda comunicar contigo. Pero si no hay un espacio físico, es imposible. Y ahora también, creo que también ha faltado la voluntad, la voluntad de servicio. Porque nosotros no somos diputados, pero nosotros hemos ayudado a un sinnúmero de personas. Está la tecnología. Por ejemplo, ayer también estuvimos en una reunión con el defensor del pueblo que está poniendo bajantes en cada consulado y ahí hay un código QR que la persona lo escanea y ahí le llega un formulario y de una vez esa persona llena los formularios. Nosotros le dimos la idea que igual, como pensamos nosotros hacer desde la diputación, que ellos entonces se conecten con el departamento legal del consulado y que puedan tener un servicio físico, porque no todo el mundo tiene la capacidad de llenar un formulario. Pero eso también nosotros pensamos hacer, es tener una plataforma lo suficientemente eficiente para poder recibir todas esas necesidades de la comunidad. La diputación del exterior, las diputaciones del exterior, que hasta el día de hoy son siete, nosotros entendemos que si esos siete diputados se convierten en un bloque en el Congreso, nosotros podemos lograr mayores beneficios y mayores leyes para nuestra comunidad. Vuelvo y repito, creo que ha faltado voluntad y por eso estamos aquí aspirando a esta posición, porque tenemos, por lo menos conocemos bien, lo hemos preparado, hemos entendido, hemos estudiado los procesos, sabemos cómo se maneja el Congreso y hemos logrado cambiar incluso leyes como simple ciudadano. Entonces, si lo hemos hecho como simple ciudadano, entendemos que lo podemos hacer mucho mejor desde la Cámara de Diputados. Entonces, para aclarar, a propósito de lo que tú estás hablando, ¿no existe al momento un bloque de los diputados en el exterior? No, mira, los bloques normalmente trabajan por los partidos. Ahora, la ley, el reglamento de la Cámara de Diputados te da la oportunidad de convertirte en bloque dentro de la diputación una vez comienza la legislación. Si somos siete diputados en el exterior, los siete diputados pueden hacer un bloque del exterior con una agenda y con proyectos comunes. Independientemente que sean de diferentes partidos, nosotros representamos una misma comunidad. Pero, Germán, existe una contradicción en la propia Constitución de la República Dominicana. Y aquí una vez estuvimos hablando con uno de los miembros del Tribunal Constitucional. Sí. Y él... Díaz-Filpo. Ah. Díaz-Filpo. Díaz-Filpo. Y él... Y yo encuentro también que existen contradicciones hasta en la propia Constitución. Porque no existe una segunda categoría, pero existen impedimentos en contra de nuestra comunidad. Por ejemplo, en términos de representación. Nosotros tenemos siete diputados. Y solamente en el padrón creo que van a haber 1.2 millones, se va a esperar. La meta es llegar por lo menos a un millón. Por lo menos a un millón. Por lo menos, supuestamente llegamos al millón. Bonau tiene siete diputados y tiene 160 mil personas en el padrón. ¿Cómo es posible que Bonau tenga la misma representación que la comunidad dominicana en el exterior que tiene cerca de 3 millones de personas? Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué piensa hacer primero Germán, el diputado, para igualar las responsabilidades, pero al mismo tiempo las obligaciones del Estado con respecto a los dominicanos? Igualar la dominicanidad de los que viven en la isla con los que viven fuera del país. Es importante y curioso, en realidad, que tú hayas tocado ese tema porque hay una ley que redistribuye las posiciones en base a la populación. Sin embargo, por alguna razón, nosotros estamos excluidos, como tú acabas de decir. Si nosotros estamos analizando la ley, estamos hablando con los abogados que hasta ahora no han asesorado, con los que nos ayudaron a cambiar la ley de rastre, de rastre, con lo que nos ayudaron a cambiar, a eliminar los 10 dólares a los tickets aéreos. Y sabemos que la ley no se están incluyendo los diputados del exterior en esa redistribución. Entonces nosotros entendemos que sí debemos tocar ese tema. Tenemos que aclarar esa parte. Otra parte que también estamos analizando es que nosotros tenemos un sistema bicameral, Cámara de Diputados, Cámara del Senado, y esa es la representación legislativa legal para cada ciudadano, según nuestra Constitución. Sin embargo, tenemos siete diputados, pero no tenemos senadores. Entonces esa es otra conversación que nosotros vamos a tener y la estamos analizando, porque nosotros como dominicanos, bajo la Constitución, tenemos el mismo derecho que los dominicanos que viven en República Dominicana. Por ende, esa Constitución debe ampararnos a todos. Hablando de los 10 dólares que tocaste y que mucha gente cree que es insignificante, pero que mucha otra más cree que es importante, porque entonces nos cobran como extranjeros, una extranjería, siendo nosotros dominicanos. Y que a propósito de que el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional, precisamente que nos cobraran esos 10 dólares. Y como quiera nos la siguen cobrando. ¿Qué va a hacer Germán Ramírez para definitivamente que no nos cobren esos 10 dólares? Porque alegan las líneas aéreas que es imposible, que no pueden hacerlo, que las redes, que no sé qué, que ellos no han podido desmontar eso. En realidad, incluso hubo una conferencia aquí con el presidente del Constitucional y nosotros le volvimos a hacer la pregunta porque se seguía cobrando este tipo de impuestos a nosotros los dominicanos. Y no es por los 10 dólares, sino que volvemos. Nosotros somos dominicanos y se nos debe tratar como tal. El gobierno ya comenzó a devolver los 10 dólares. O sea, si tú llenas una aplicación, cuando llena el e-ticket, tienes la posibilidad de recibir o pedir los 10 dólares. Sin embargo, entendemos que en primera medida no se deben cobrar. Se está buscando la forma porque los 10 dólares se están cobrando ahora directamente al tique. Cuando tú compras el pasaje. La línea aérea es que cobra y entonces la línea aérea distribuye o le pasa el dinero a... Pero la línea aérea, disculpa, ¿pero la línea aérea está por encima de las leyes y la constitución de la República Dominicana? No, no, no. ¿Por qué la línea aérea cobra los 10 dólares? ¿Por qué? Porque cuando se impuso el cobro ilegal, que lo impuso el gobierno pasado, le dio esa potestad a la línea aérea para que se cobrara directamente por el ticket. Y por eso duramos tanto tiempo si ni siquiera sabíamos. Porque antes tú ibas y llegabas en el aeropuerto, el turista iba y compraba su tarjeta de turismo. Y tenemos que aclarar que esto es una tarjeta, es una visa que se paga. Se paga 10 dólares para una visa y esa visa cuesta 10 dólares. Entonces nosotros como dominicanos no somos turistas y por ende no debemos pagarlo. Entonces se montó ese sistema. Entonces lo que se está analizando es cómo desmontarlo para que entonces solamente se le cobre a los turistas y no a los dominicanos. Nosotros entendemos que quizá agregando la cédula, que cada dominicano que vaya a comprar un ticket agregue la cédula, entonces o si es un menor de edad que agregue un número de atenacimiento, entonces ahí no se le cobre antes de pagar el ticket. O volver a nuestra posición tradicional, que era que cuando cada quien llegaba al aeropuerto, entonces el turista iba y pagaba. Con la tecnología quizás es muy difícil pensar volver a lo tradicional, porque eso también ahorra tiempo, es más fácil el cobro, etcétera, etcétera. Pero sí, estamos analizando. Y déjame decirle, porque este tema lo hemos tenido directamente con el presidente, se está trabajando en eso, se está buscando la manera de cómo eliminar ese cobro. Porque entonces ahí el gobierno, el Estado de la República Dominicana le da la potestad a una empresa privada para que colecte impuestos del Estado. Es lo que está pasando aquí. Bueno, no es un impuesto del Estado porque nosotros debiéramos pagarlo todo. Entonces no es un impuesto. O sea, en relación al turista. O sea, en relación al turista. No, o sea, cuando tú pagas el ticket siempre está un impuesto. No importa el país que el mundo. Exacto. Es un impuesto que cobre el Estado. Eso tú lo pagas todo el mundo. Sí, claro. Siempre el servicio. Los 10 dólares no costan. La pregunta es la siguiente. Nosotros estamos pagando los 10 dólares. Y yo no creo que... Pero nosotros sabemos cuántos dominicanos compran un ticket en el exterior y entran a la República Dominicana. O sea, que saber qué tanta plata nosotros pagamos, eso se sabe. Ok. Otra opción es la siguiente. ¿Por qué ese fondo para los dominicanos que tú hablaste no se hace una transferencia de la salca del Estado a esta organización con fines de ayudar a los dominicanos para su préstamo? Y se financia. O sea, lo más fácil ahora mismo es que el Estado, el gobierno dominicano se comprometa a devolvernos esa plata vía esa organización financiera a la que ustedes están hablando. Y nosotros estamos hablando de cerca de 40 millones de dólares anuales. Y una transferencia de 40 millones de dólares anuales a una Credit Union o lo que sea para que nosotros los dominicanos desarrollemos negocios y cosas por el estilo, podría ser una forma de financiamiento neutral porque el Estado supuestamente no debería recibir esos 10 dólares. Es lo primero. Segundo, vuelve a la comunidad. Y tercero, llenar papel para que me vuelvan 10 dólares. O lo pago o no lo pago. Esa es la única opción. O si lo pago, entonces que me lo devuelvan. Pero que me lo devuelvan a todos. No a que cada una forma individual tenga cosas. ¿Tú crees que es posible manejar en esa área? En primer lugar, yo entiendo que lo que se debe hacer es no cobrarnos. Exacto, completamente. Pero nosotros podríamos ponerlo como una contribución mía al desarrollo de la comunidad dominicana, que ya no sería un pago. Es que está inconstitucional ya. Es un impuesto. O sea, mi forma de ver esto es que nosotros como dominicanos tenemos que tener todos los derechos y los beneficios que tienen los dominicanos, no importa donde estemos. y si iniciamos desde ahí y entendemos que están haciendo algo ilegal contra los dominicanos del exterior. Entonces, pedir, aunque la intención es buena, pero pedir que eso se reinvierta y que se ponga en un fondo. Entonces, estamos apoyando. Es un impuesto. Es un impuesto. Se nos está desconociendo nuestra dominicanidad. Pero que nos devuelvan por lo menos lo que nos quitaron. No, no, por lo menos eso. Que nos devuelvan lo que ya nos quitaron. Lo que ya nos quitaron, pero de cada uno. Lo que yo sí creo es que el aporte que nosotros hacemos en el Producto Interno Bruto, desde el exterior, y déjenme decirles que no somos solamente remesas, nosotros somos más que remesas. Nosotros aportamos de manera increíble a República Dominicana en otras áreas. Nosotros generamos empleo. Nosotros tenemos una gran base de pequeños y mediados negocios en todas esas comunidades. Hay comunidades en República Dominicana que su movimiento interno es gracias a la inversión que hacen los dominicanos del exterior. Al menos lo que se ha convertido en San Francisco de Macorís. Sí, San Francisco de Macorís es una provincia y hay un municipio grande, pero hay comunidades pequeñas que lo que llega ahí es gracias a los dominicanos. En ese sentido, nosotros entendemos que debe haber esa relación gobierno dominicano-comunidad dominicana del exterior, que queremos darle gracias y queremos reconocer el apoyo y lo que está haciendo el gobierno actual, lo que está haciendo el presidente, porque ha entendido la importancia. Se han abierto en las oficinas consulares otras oficinas, por ejemplo, Vivienda Feliz, Senasa, El Defensor del Pueblo. O sea, se han abierto otras oficinas y se han abierto otros servicios para nuestra comunidad. Sin embargo, entendemos que nosotros podemos aportar más de lo que estamos aportando si comenzamos ese enlace y comenzamos a identificar esas áreas donde nosotros podemos trabajar con nuestro gobierno central en República Dominicana. Germán, alburquea que estuve diciendo que nuestra aportación llega a los 20 mil millones de dólares, más allá de las remesas, y podría estar por ahí, pero no podemos dejarte ir sin hablar de la situación interna de la política en la República Dominicana. Ok, bueno, tanto República Dominicana como los Estados Unidos se encuentran emersos hacia unas elecciones en el 24, donde candidatos importantes están envueltos en juicios legales. Aquí Donald Trump y en República Dominicana el Partido de la Liberación Dominicana. Es candidato. Bueno, Donald Trump fue el presidente. Fue el presidente. El presidente en República Dominicana. Bueno, aunque no lo han llevado, él es presidente, pero todas las flechas apuntan hacia allá. Ambos acusan al gobierno de turno de utilizar la justicia como una arma electoral en contra de ellos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué efecto podría tener hacia el 24 el caso Calamar en las aspiraciones del propio PRM, las aspiraciones... O sea, ¿cómo cambia el cuadro político de la República Dominicana a partir del inicio de este enjuiciamiento de los miembros del PLD? En realidad, una de las mejores medidas del presidente Luis Abinader fue colocar en la justicia como procuradora a la magistrada Miriam Hermann y en el Ministerio Público a Jenny Berenice y a Wilson Camacho. Lo ha dicho varias veces, que en realidad el Ministerio Público y la justicia deben ser totalmente independientes, que todavía... Y eso, lamentablemente, el gobierno pasado, el PLD, fue que lo politizó de una manera tal que hoy el presidente de la Suprema es un ex-miembro del PLD. Y yo entiendo que lo que está pasando en la República Dominicana, primero, era necesario, porque había una estructura de impunidad que nadie puede negar y todos los casos, la prueba ha estado ahí. Ya va más de 6 mil millones de pesos que se han devuelto. El caso Calamar se han devuelto más de 2 mil millones de pesos. Nadie que no tenga culpa va a devolver su dinero. O sea, nadie que se robó un dinero lo va a devolver. Eso no sucede. 2 mil millones de pesos se han devuelto. Pero el caso, se está hablando de 19 mil millones de pesos, donde un chofer en un día, señores, insólito, en un día transportó mil millones de pesos que se lo entregó el Banco de Arcelo. O sea, quizá uno no se ha sentado a analizar en su justa dimensión. ¿Tú sabes lo difícil que es tú hacer un depósito cuando uno va de aquí de más de 10 mil dólares, que son alrededor de medio millón de pesos? A ti te piden casi hasta el arte de defunción para medio millón de pesos. Y un banco, el Banco del Estado... Para depositarlo, no para retirarlo. Exactamente, que todavía debería ser menos problemático. Exacto. Mil millones de pesos. Yo entiendo que lo que está pasando en República Dominicana y lo que está pasando también en Estados Unidos es un proceso de transición, un proceso en donde la sociedad ha entendido el poder que tiene para decidir las cosas, donde la sociedad se ha empoderado y esta parte de la justicia específicamente, entiendo que lo que ellos están haciendo es lo correcto. Nosotros debemos apoyar esto porque es lo que hemos pedido siempre. Quizá la corrupción no se pueda controlar el 100%, pero sí la impunidad. Y es mucho más dañino cuando la mafia, cuando la impunidad, cuando todo ese sistema de corrupción y todo ese robo sale directamente del Estado. Hay más de cinco ministerios envueltos en este caso. O sea, fue una mafia pensada. Y esa es mi preocupación. Mi preocupación es la siguiente. Los acusados no están diciendo que nosotros nos robamos nuestro cuarto, es que nosotros hemos hecho lo que siempre se ha hecho y nada más nos están culpando a nosotros. Entonces, la pregunta es la siguiente. Y yo creo que esa es una acertación que la mayoría del pueblo dominicano acepta. Sí, estos son ladrones, pero es que todos son ladrones. Yo no creo, yo no creo... Pero van por partes. Y déjame... No, no, pero déjate la pregunta. Te escucho. Ok. ¿Cuáles son las reformas institucionales ¿Qué sé? Porque yo no veo a nadie proponiendo ni reforma electoral, ni reforma de distribución de las cosas. ¿Cómo es posible que todo el Estado dominicano, nadie haya hecho nada? ¿Cuáles son las reformas estructurales necesarias en la República Dominicana para que esto no pase de nuevo? Mira, en primer lugar, el presidente se ha propuesto reformar la justicia para volver a reorganizar lo que eligen los jueces, lo que eligen esa parte, y sacar la procuraduría del gobierno central. El presidente lo ha propuesto varias veces. Sin embargo, otros candidatos dicen que la justicia es independiente, y no puede ser independiente mientras el presidente sea el que lo designa. Ahí no hay ningún tipo de independencia. Gracias a Dios, el presidente puso al frente de la procuraduría una persona de carrera, una persona que a nadie se le ocurre, absolutamente a ningún dominicano se le ocurre, ligar a Miriam Germán con un partido o con otro. Entonces, por eso está funcionando. Lo primero es que sí debemos hacer una reforma para organizar la parte judicial e independizar en la Constitución, independizar totalmente la justicia. Porque la magistratura tiene al procurador, que lo nombre presidente, el presidente, ahí ya lleva dos votos, y muchas veces si tiene mayoría en el Congreso, como en este caso, y mayoría en el Senado, también entonces tiene cuatro votos a su favor. Y Milagro Ortiz Bosch pidió a Mélido, que está involucrado, Mélido Torres, que es director de titulación de tierra, le pide que tome unas vacaciones, por lo menos, porque ha sido involucrado en este caso. Toma una licencia. Para no tener ningún tipo de duda del proceso, y en realidad eso es algo que también tenemos que reconocer al presidente y al gobierno del PRM. Cada vez que una persona del gobierno está en una situación, se le pide que renuncie. Antes no sucedía esto. Y yo no creo, volviendo a tu comentario, Oscar, que todos somos corruptos. El corrupto... Yo no es que todos son corruptos. La percepción, y en política todo es percepción. La percepción del pueblo... Yo no creo que la percepción del pueblo es así, porque si fuera así, la gente no tuviera la valoración que tiene de Miriam, no tuviera la valoración que tiene del mismo presidente, no tuviera la valoración que tiene de Milagro Soltipoche, no tuviera la valoración que tiene del presidente del Senado. Recuerda lo siguiente. Danilo Medina fue el presidente que ganó las elecciones con el mayor porcentaje de votos en la historia de la República Dominicana. Pero una cosa es que tú ganas unas elecciones en un momento, y una cosa es que luego tú hagas lo que se ha hecho para entonces acabar. Porque el que tú ganes unas elecciones no significa que tú vas a ser impoluto. No, no. Ganaste unas elecciones, y hay que ver en qué situación tú ganaste. Pero entonces, otra cosa, tomar cinco ministerios y confabularse, convertirse en una estructura mafiosa para robar el Estado, eso tampoco se había hecho nunca en la vida. Pero señores, la conversación está muy buena, con café incluido y todo, pero el tiempo... Gracias, gracias. Queremos agradecer a Germán Ramírez la primicia que nos ha traído en el día de hoy y que se dirija a su gente, a su público, antes de despedirlo en el día de hoy en Levante, y con la promesa de que vuelva cuando ya esté más avanzada la candidatura. Yo soy hijo de este programa, gracias una vez a ese público que sigue Levante, y con la promesa de que vuelva, y con la promesa de que vuelva, cuando ya esté más avanzada la candidatura. Pero también a nuestro país en República Dominicana. Así que para mí es un placer haber estado aquí, y siempre es un orgullo salir a las calles diciendo que somos dominicanos. Muchas bendiciones. Bueno, y con este mensaje de Germán Ramírez, vámonos ahora mismo a un reportaje especial de nuestro amigo y colega Ramón Mercedes. Gracias. La violencia parece ser uno de los nortes que impera aquí en Estados Unidos. Van 89 días hasta este jueves y han fallecido 10.222 personas a causa de balas, 4.348 por homicidios y 5.874 por suicidios. Además, 7.746 personas han resultado heridas algunas de gravedad. La tendencia por muerte de balas en territorio estadounidense parece que continúa la misma tendencia del año pasado, 2022, cuando fallecieron 44.337 personas. De ella, 20.247 por homicidios y 24.096 por suicidios. En eso hay que incluir 38.589 heridos a causa de balas durante el 2022. Estas estadísticas aparecen en la Organización Archivo de Violencia Armada con sede en Washington, D.C., que recoge los datos con relación a la violencia con armas de fuego en Estados Unidos. Informando desde el Alto Manhattan, Ramón Mercedes. Rezamos al estudio. Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York. Germán Ramírez dejó aquí el CEP bien encendido con muchas promesas. Esperemos que estas promesas se concreten porque la comunidad dominicana en el exterior está ávida de tener representantes que realmente velen por sus derechos, que reciban sus quejas, que se resuelva toda su problemática porque nosotros hablamos de los 10 dólares que nos cobran cuando llegamos a la República Dominicana como turistas, siendo dominicanos y que ya sabemos que es inconstitucional, pero que lo siguen cobrando. Pero la comunidad dominicana en el exterior tiene muchos problemas más y diversos y diferentes. Vemos casos de dominicanas, por ejemplo, en la Florida, una dominicana que tiene más de tres meses desaparecida y que las autoridades no han dado respuesta, solo dicen que están investigando, pero que aparentemente esas investigaciones no han avanzado porque no se conoce de los avances. Hemos hablado con el cónsul dominicano en la Florida, no hay avances, también con algunas familiares de la señora desaparecida y ellos también están impotentes porque no logran avances en el caso. Vemos también el caso de la dominicana en Pensilvania que está a punto de ser deportada y que aparentemente ahí las autoridades dominicanas sí están haciendo alguna gestión para impedir. Ya lograron que se eliminara este pedido de extradición en contra de la señora enferma. Y, o sea, todos estos tipos de casos ya particulares que es importante que nuestros representantes en la Cámara de Diputados, los diputados en el exterior, tomen estos casos y lleven a buen fin estos casos de representación de los dominicanos. Y hay otros temas, otros casos de dominicanos que necesitan tener un apoyo de las autoridades de la República Dominicana en el exterior. Mira, Germán tocó un tema y es el bajo nivel de educación que tiene la comunidad dominicana. ¿De cuál es el papel de cada una de las diferentes personas que nos representan a diferentes niveles? Nosotros como dominicanos en el exterior tenemos dos jurisdicciones sobre las cuales tenemos dos jurisdicciones que tienen implicaciones sobre nuestra vida diaria. Una es la de los Estados Unidos y otra es la de la República Dominicana. El papel del diputado en el exterior no se explica. La gente no sabe cuál es la función del diputado del exterior. ¿Para qué yo necesito un diputado, si yo vivo acá, un diputado en la República Dominicana? Entonces, ¿cuál es la función del consulado? ¿Y cuál es la función de mi representante aquí en los Estados Unidos? Todas esas cosas yo creo que es importante y nosotros tenemos un papel que jugar de explicarle a la comunidad cuál es el papel de cada una de esas personas con respeto a sus necesidades. De esas figuras. De esas figuras, o sea, ¿cuál es la función de España allá como congresista en Washington? ¿Pero cuál es la función del diputado? Nosotros tenemos un congresista en Washington pero también tenemos congresista en la República Dominicana en Santo Domingo. ¿Y cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los intereses que ellos deben defender en cada uno de esos países? Saludamos a Pascual Leocardio que dice buenos días, bendiciones. Sí, el Club de Alta Costura a propósito de lo que estuvo hablando Germán dice pero hay que ver cosas. ¿Qué logro? Robarse a 100 millones y devolver 10. ¿Qué logro? Pero con estas señores nos vamos a recibir a nuestro amigo y colega experto en temas internacionales JC Malón. Buenos días Malón. Bienvenido una vez más. Buen día Providencia. Buen día. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Aquí también. Aquí está Oscar. Yo también estoy aquí. Saludo Oscar. Cógelo Malón. Yo sé que el golpe de trono tiene a todo loco pero no ni tanto. No te caliente con Oscar Malón. Bueno, no, yo no te caliente con Oscar. No, no, no. Malón nunca está caliente conmigo. No, no, no. Malón nunca está caliente conmigo. Que ni me visitó en Juandol y que de donde venía aquí a casa otra vez y me ha muerto. Ay, mamá. Lo dijo. Tienes razón. Tienes razón para no saludarme. Malón, pero explícanos esto. Amaneció Estados Unidos hoy revuelto con esta decisión del Supremo de Nueva York de llevar a la corte al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump. Bueno, esto, esto tiene la característica de ser algo en extremo preocupante. No por el señor Trump. El que la hace la debe pagar. Y él no debe estar exento a eso. Y tampoco andamos trancando hombres blancos pobresos últimamente. así que es desde un punto de vista suena bien es un muy buen precedente pero es sumamente peligroso porque para entender lo que ocurre para entender al señor Trump y lo que él significa en la política americana hay que recordar hay que retornar a dónde de dónde sale esta figura. En el año 2008 cuando la crisis financiera que colapsó Wall Street el entonces presidente George W. Bush creó un programa para rescatar a los bancos quebrados y Obama a los idiotas. En el gobierno de Obama fue Biden quien manejó esa política de distribuirle cerca de mil millones de dólares cerca de un trillón de dólares a la banca le dieron trescientos y algo de billones luego lo dijeron cerca de un trillón de dólares. Se habló de trescientos mil millones de dólares. Eso tuvo un efecto político la ultraderecha se levantó en armas ahí sale el típar de aquel movimiento de la cual Sarah Paley la ex candidata a la vicepresidencia fue una de las figuras cimera eso es por el lado derechista por el lado izquierdista sale Occupé y Wall Street que se plantea por primera vez el problema de distribución de la riqueza en esta sociedad que cómo es posible que el 1% de los estadounidenses y de la élite mundial tenga el 99% de los recursos y al resto nosotros no tengamos nada. ese movimiento de darle dinero transferencia de dinero de las alcaldes públicas a los banqueros es lo que produce el fenómeno Trump Trump sale de este movimiento este neopulismo entonces estamos de nuevo en una situación muy similar a las puertas de una gran crisis financiera y trancar a Trump ahora mismo tiene una importancia en política nada se desperdicia y si trancan a este hombre ahora esto va a ser una inmensa cortina de humo donde se van a ocultar y no se saben cuántas cosas pero sabemos lo que es la distracción en política y para usted tener idea de lo grande que puede estar viniendo por ahí en términos financieros imagínese lo grande que significa trancar a un presidente el tamaño de la distracción de la cortina de humo nos puede decir dar una idea de qué cosas se está ocultando Mano esta vez el problema financiero yo quiero que mezclemos tres cosas las declaraciones de Senlitsky frente Associated Press donde dice que Ucrania no tiene los armamentos ni la cantidad de soldados para una contra ofresiva o sea perdimos por un lado por otro lado el hecho de que muchas personas están diciendo por ahí que el rescate de la banca esta vez va a ser mayor que el que fue en el 2008 y tercero la crisis de Europa donde los franceses salieron tres millones de ellos a protestar un millón de ellos solamente en París o sea todo esto está mezclado como una forma de ocultar el gran caos era la gran problemática mundial para no sé qué es lo que se va a hacer porque nos encontramos que Brasil y China acaban de decir que ya ellos no van a negociar en dólares que van a negociar ahora en yuanes o sea qué tan grande tú crees que es este tsunami geopolítico que requiere una figura como Donald Trump se sacrifica para poder crear esa enorme cortina de humo bueno vamos a ponerlo de esta forma yo creo que hay dos o tres dólares en el extranjero por cada dólar que hay en la economía estadounidense entonces lo que dijiste de Brasil y de China eso explica todo cuando el presidente Xi Jinping sale de Moscú hace un par de semanas saliendo en una declaración pública dice estamos viendo cambios que no habíamos visto en 100 años ¿de qué hablas? entonces yo me voy para atrás le pregunto al tío oye ¿qué pasó hace 100 años? y como que no veo nada muy relevante pero los políticos nunca son precisos cuando dicen sus cosas el lenguaje político es realmente sinuoso entonces le doy 10 años más atrás no el 23 sino en el 13 en el 13 es que fundan el dólar para contener una crisis de especulación financiera que había y se funda la Junta de las Reservas Federales ahora bien Brasil China Rusia los TRIX y los países que se le están sumando representan casi el 50% de la población del planeta entonces volvamos si todos estos dólares que están allá afuera nadie los quiere porque ellos están negociando en yuanes y en rubro y en otras monedas y BRIT va a traer su moneda estos dólares cuando retornen a casa van a disparar la inflación a un nivel que aquí nadie sabe lo que va a pasar y para contener esto va a faltar medidas económicas y financieras realmente heroicas como dice Xi no se ha visto en los últimos 100 años entonces aquí vamos a ver cuál va a ser la respuesta del gobierno a eso y ese es el kit de todo el asunto el dólar ha perdido imagínate que la fortaleza del dólar era que todo el mundo necesitaba dólar para comprar petróleo porque todo el mundo usa petróleo y de pronto ya el 50% del planeta no necesita esa moneda ¿qué va a pasar aquí? imagínate la moneda que está planeando el BRIC que va a salir respaldada en oro y petróleo pues ha visto algo más poderoso que eso wow entonces el futuro de la banca en Estados Unidos Malón ¿cuál sería? bueno vamos a ponerlo bien sencillo la banca y todo lo que mueve las finanzas internacionales es ir en torno a un papelito verde que se llama dólar si este papelito empieza a perder su importancia entonces hay que reevaluar y replantear todo el sistema financiero el futuro el futuro se ve algo como un posible probablemente el de Trump esté más claro porque a todos como lo trancan o lo sueltan pero lo que va a pasar con todo esto todavía no está claro y vuelvo y vuelvo y te digo si por favor hay un problema interno en los Estados Unidos que yo veo bastante peligroso y es como que aparentemente a partir de una declaración que acaba de ser el gobernador de Florida él se ha puesto no solamente como gobernador a todo el estado de California en desacato porque él supuestamente se va a negar a la extradición de Donald Trump de Florida hacia New York entonces como tirarle esa papa caliente al gobierno federal va a ir a buscar a a Donald Trump ahí ahorita te imaginas que para sacar a Donald Trump de Florida tengamos que mandar a la Guardia Nacional como tú ves vamos a imaginarnos cosas ¿cómo tú ves hasta dónde puede esta situación de inestabilidad y de caos desencadenar nadie sabe qué porque Dizante acaba de decir claramente que él no va a filmar la orden de deportación de Donald Trump estamos avanzando en la tercermundización del primer mundo Balaguer trancando a Jorge Blanco por el ladrón Danilo Medina ahora como posible segundo expresidente que pueda estar detenido la vendetta latinoamericana de que el que venga se la coja y se la cobre al que se fue es lo que puede estar llegando ahora cuando Bush salió del poder en el 2008 unos pueblos ignotos en un estado irrelevante Vermont que es bastante liberal el estado de Bernie Sanders el par de pueblos en Vermont los districatrones elaboraron querellas contra Bush con los crímenes que él cometió contra la constitución pero eso no pasó a ningún sitio no llegó a ningún lado porque Trump cometió yo no te diría el error de pelearse con todo el mundo de destruir todas las maquinarias políticas como usted pelea con todo el mundo no tiene aliados todos los que tiene son enemigos y esta mañana estaba yo pensando en dos hombres blancos totalmente cada opuesta de la moneda pero que han tenido los hombres del mismo destino uno de ellos es Julian Assange el de Wikileaks y el otro es Donald Trump que tienen en común además de ser blanco bueno porque los dos tipos desafiaron de manera frontal el establishment y el establishment no juega no siempre no tiene afectos por nadie el que atenta contra él se va Julian Assange ya sabemos donde anda ya casi ni se menciona que hizo el tipo revelar cosas que el resto de la gente de poder no quisiera que nos conociera que hizo Trump más o menos lo mismo demostrar que había todo un entramado nada nada decente y fíjese como ahora lo están arrinconando y esto no es el único dependiendo de lo que pase aquí porque Trump fíjate vamos a pensar en un ejemplo de la medicina la medicina aleopática tú llegas al médico que tienes un dolorcito por aquí no sé por dónde y te hacen unos estudios entonces el médico general te manda donde el cardiólogo y el cardiólogo te manda donde el hematólogo y el hematólogo te manda donde cuando viene a ver tú te pasas seis meses de médico en médico en médico Trump acaba de hacer lo mismo van a hacer lo mismo con Trump en el sistema judicial cuando él cuando lo de Manhattan pueda parecer que está terminando está el caso de George con la cuestión del intento de fraude y si eso no llega a prohibición que es lo que anda buscando la gente de poder está el caso del 6 de enero el tipo se metió en el sistema judicial como cuando caemos en el sistema médico industrial que nos amarran ahí de un especialista al otro y de esta receta a la otra y cuando viene a ver cuando tú termines no tenías nada pero que has pasado unos meses muy miserables de tu vida y has gastado una plata increíble yo creo que ese es el futuro de Trump y mientras mantengamos a Trump como la gran distracción se van a hacer los cambios que se tienen que hacer lo que no sabemos es que tanto dure este espectáculo de Trump Malón si nos podemos a ver los paralelismos entre República Dominicana lo que está pasando con la anticorrupción y como se ha politizado y muchos partidos políticos de oposición no solo uno han dicho que es peligroso incluso hoy Vincho Castillo el abogado Vincho Castillo presidente de la Fuerza Nacional Progresista ha dicho que es peligroso tratar de utilizar a la justicia para quitar del medio a un candidato a un partido político y vemos entonces lo que pasa en Haití como se ha degradado la sociedad haitiana que ya no se considera incluso un país y entonces vemos aquí como ya también podemos ver estos hechos que tú dices bueno es una cortina de humo el caso de Trump y entonces esto llevaría a la destrucción de los partidos políticos que ya la gente no crea en los procesos electorales bueno la partidocracia quebró y y el ejemplo fue que el PLD no pudo juntar militantes en la capital para hacer la protesta que hicieron en el palacio de justicia tuvieron que tener gente de Villa González y de Monado el para Vincho es peligroso sobre todo muy peligroso porque él no es quien se está querellando cuando él se querelló contra Jorge Blanco yo pudo irse a juicio para el Caribe y para Teleantin estaba muy bien y no era peligroso el verdadero peligro es que si jalan a Danilo al final de la jornada Leonel no podrá quedarse fuera y Leonel es el pupilo de Vincho recuérdense que Leonel es bochista vinchista entonces lo que Vincho que tiene una visión que puede ver lo que viene al doblar la curva él está mirando eso y quisiera detenerlo con tiempo eso es lo que pasa claro que es peligroso pero es más peligroso tú dejar una nación en bancarrota para robarte la plata es mucho más peligroso tú hay muchísima gente robándote el dinero de la salud pública es decir tenemos que llegar a un momento en este mundo en el que la corrupción se castigue como un crimen de lesa humanidad si usted se robó el dinero de construir el centro materno infantil en Bajabonico Puerto Plata y ahí se murió en 60 altruyenta usted tiene que ser juzgado por la muerte de 60 mujeres además de lo del robo usted no puede ser endiosado por eso entonces si seguimos promoviendo eso ¿qué sería lo más peligroso? dejarlo que se lo lleven todo y que no haya nada Malón el caso particularmente del caso de la República Dominicana y la pregunta es la siguiente el formato que se está utilizando en República Dominicana para combatir la corrupción administrativa es el mejor porque nosotros hemos tenido hasta presidente preso y seguimos yo no veo ahora como un impulso a la gente en la calle pidiendo reformas estructurales ¿cómo es posible que la multa por recursos ilegales a una campaña sea otra multa? estamos hablando aquí de recursos del Estado que es lo que usted acaba de decir alguien está diciendo por ahí que hace unos pocos días 11 niños murieron en un lugar en un hospital porque no había oxígeno entonces debe haber medidas ejemplares para el robo de los recursos del Estado porque tú no le estás robando a Menganito y a Sustanijito somos todos nosotros como en conjunto y yo no veo que haya por ninguna de las partes de la sociedad dominicana el deseo de decir señor pero ven acá tenemos que limpiar los partidos políticos y si la partida lo que se fracasó ¿cómo vamos a elegir los presidentes aquí en adelante? bueno pero Oscar te invito a que no lo veas como algo desconectado esto es todo parte de un continuo todo occidente emula y sigue a los Estados Unidos y si los Estados Unidos está empezando como una espiral descendiente pues todas las estructuras que se hicieron a partir de eso enfrentan la misma situación y claro que no si la democracia hoy es más débil que lo que era cuando Bincho trancó a Jorge Blanco entonces los responsables de eso son Leónel Fernández Hipólito Mejía y Danilo Medina que son los tres gobernantes que hemos tenido después de Joaquín Balaguer sobre todo Hipólito que no lo menciona mucho porque si Hipólito hubiese procesado a Leónel Fernández aquella vez que dijo no los presidentes no se tocan Leónel no hubiese vuelto a la presidencia en el 2004 no hubiese cometido todos los desmanes que cometió ni le hubiese servido de modelo a Danilo para los que Danilo hizo después el que tuvo la oportunidad de cortar esto de raíz fue Hipólito y no lo hizo y ahora él es el único que parece como que es un santo Balón podemos ver después de la curva como tú dices bien a Donald Trump en el banquillo de los acusados y a Danilo Medina y a Leónel Fernández yo creo que sí ese debe ser el desarrollo normal de los acontecimientos si vamos a tener una sociedad donde se pueda vivir ahora si vamos a seguir este desorden que implantó el PLD solo para esta gente de ser un partido político degeneró en una banda de ladrones que robaba solo para ellos no hay unidad inclusive dentro de la banda los asaltantes del banco en la película que luego de que terminan de asaltar el banco que se escapan de la policía se matan entre ellos por el botín eso es lo que ha pasado con esta gente Maló viendo el fracaso de los partidos políticos dentro del sistema de la democracia representativa no es casi obligatorio comenzar a pensar en un concepto de democracia mucho más participativa donde se creen formatos que permitan por ejemplo el caso de la fiscalización del gobierno eso lo hacen los políticos o sea los políticos roban pero se fiscalizan ellos mismos pero la sociedad en su conjunto realmente no toma ninguna participación más de ir una vez cada cuatro años a elegir quien se va a robar lo del estado porque es imposible no robar dentro del concepto de democracia representativa cuando la campaña política se ha convertido en un gran negocio y hay que buscar miles de millones de pesos para llegar a ser presidente y cada día más el sistema económico hace que la persona que tenga la plata para poder pagar una campaña política sea menos menos y menos entonces llega a la presidencia con un compromiso tan grande que te obliga a ti gobernar para ese grupito que son los que te te pagaron la campaña ¿es posible sobrevivir la inteligencia artificial y todos estos sistemas de desarrollo que concentran la riqueza en muy pocas manos en este sistema de representación democracia representativa? no me gusta ser como muy determinista radical en algunas cosas pero yo creo que realmente la única la única esperanza que tenemos en el futuro es que este sistema político debe variarse hay que sacar el dinero de las corporaciones de la política los ricos del país no pueden comprar la presidencia y tenerlo todo al servicio de ellos entonces no puede tener el dinero y el poder político entonces el pueblo se queda en el medio el estado dominicano se compromete a darle millones de dólares de pesos a los partidos políticos entonces si usted tiene ese dinero de los partidos políticos del estado usted no debe cogerle un centavo a más nadie y así usted no le debe a nadie solo al pueblo que fue el que financió su campaña si no sacamos el dinero de las corporaciones de la política esto se destruyó y lo que era democracia representativa degeneró en corporatocracia participativa ellos son los que deciden que se va a hacer el demos no decide nada el demos escoge entre dos tipos que representen el sistema Oscar o Malone cualquiera de estos dos Malone dice que va a combatir la corrupción Oscar dice que no va a ser todito rico entonces tenemos que escoger el que sea pero al final Malone y Oscar trabajan para los bichini los corripios para los dueños del país esto no puede continuar así porque en realidad la historia humana no ha avanzado en realidad la esclavitud solo se le ha cambiado el nombre y hoy todos vivimos como esclavos es decir apenas tenemos con que pagar el próximo mes de gasto es decir este sistema mientras otra gente desborda en plata bienavida y malavida es decir y si usted se imagina Donald Guerrero que dice que tiene 50 millones de dólares yo conocí a su padre a don Donald que era director de comunicación en el Banco Central estupendo ser humano oye como tú vas a justificar que tienes 50 millones de dólares en 3, 4 años de vivir en el gobierno y es lo que yo le he dicho a mucha gente cuando tú yo era un niño veíamos el síndico fulanito y el diputado fulanito cuando cumplían su periodo volvían a su casa tenían un negocio tenían un buen vehículo y a veces le traían uno que dos sacos de vida del campo porque el tipo se llevó algo de la administración se administró bien se llevó algo y no va a pasar mucho trabajo en el resto de su vida pero ahora no ahora esta gente con este robo este mega robo después de la Sunland en la República Dominicana todo cambió ya robarse 20 pesos mil pesos eso es un juego de niños el robo de ciento y doscientos y tantos millones de dólares arriba por eso que toda esta gente tiene esta suma alucinante y se arma un entramado tan magistral yo recuerdo ahora cuando estaban enjuiciando a Feli Bautista que estaba todo el mundo que lo van a coger y él va a hablar y van a coger a Leonel no era Leonel quien estaba dirigiendo eso lo llevan a la Suprema Corte de Justicia para que lo descarguen allá y una vez descargado del más alto tribunal esa plata está lavada ese señor es inocente donde lo van a acusar si el tribunal más alto de la nación dice que el hombre es inocente en realidad lo que fueron fue a lavar la plata y nosotros creíamos que le iban a quitar la plata esto no puede seguir esto es lo realmente peligroso para mí bueno señores agradecemos inmensamente a nuestro amigo JC Malone por su participación en el día de hoy siempre está ahí atento a nuestro llamado gracias Malone que pase feliz fin de semana gracias igual a ti ya ustedes se pondrán de acuerdo en sus voy a tener que hacer algo y voy a ir donde Malone porque cocina como los dioses tengo una invitación ahí pero que nunca tampoco se ha hecho realidad vamos a ver si algún día probamos el sazón de Malone buen fin de semana Malone señores el Papa Francisco no oficiará ninguna de las misas de Semana Santa por sus complicaciones sabemos que está en el hospital esta Semana Santa va a estar celebrándose sin la presencia del Papa Francisco esperamos que se recupere su salud muy pronto Oscar el tiempo se ha terminado bueno señores yo quisiera despedirme con un mensaje de 14 kilómetros pero ya nosotros nos pasamos de tiempo señores pasen un feliz fin de semana cuídense y realmente si el mundo se ve turbulento pero comenzamos a encontrar que hay un doble 6 y hay unas cuantas fichas que podríamos movernos hay luz al final del túnel eso es buena noticia vamos a darle seguimiento a todos los acontecimientos señores y agradecerles inmensamente a ustedes por estar siempre atentos a lo que pasa aquí en su espacio Levántate Nueva York a saludar a nuestro director Rafael Díaz a desearles un feliz fin de semana a todos ustedes y nos despedimos en marzo y entonces los esperamos en abril nos volvemos a encontrar en abril definitivamente así es que el mes que viene feliz fin de semana así es la vida señores que tengan un feliz fin de semana y nos encontramos el lunes si Dios lo permite gracias a todos y nos vemos y nos vemos en abril hasta entonces y nos vemos en abril y nos vemos y nos vemos